Yo tengo una sobrina que se llama Morena y bueno, una de las promesas que le hice era que ella se iba a disfrazar de batichica y que yo iba a aparecer en sus cumpleaños. Esa promesa nunca la pude cumplir y bueno, ella está en el cielo, está con Dios y sé que también puede haber muchas morenas más en el hospital y a pesar de que no le pude cumplir eso, bueno, eso también me arraiga y me toma esta responsabilidad de ir miércoles tras miércoles al hospital para visitar a niñas como Morena o niños también en el hospital. La verdad que ver a un niño que está en una situación vulnerable de salud, que ver que uno le cambia la atmósfera, aunque sea por cinco minutos, de llevarle un presente, de llevarle un regalo, de nunca ir con las manos vacías, que ellos puedan pasar eso para mí me llena el alma. Yo considero que los niños son héroes sin capas. Yo represento un Batman muy serio, no muestro mucha sonrisa, pero cuando uno llega a casa, ya ahí, aquí en esta intimidad, muchas veces hemos llorado, porque uno lo ve, ese dolor que a veces no entendés cosas y bueno, se la sabe en puerta adentro de la baticueva esto. ¡Ay, tranquila! ¡No, no, no, no llores! Yo trabajo en una estación de servicios, soy un joven de 26 años que estoy casado, estudiante, profesor de educación física y bueno, en fin, eso es lo que hago fuera del traje, ¿no? Ser un ciudadano de acá de Córdoba, un joven. El guasón que combato y los villanos que combatimos son eso, son la enfermedad y las tristezas de los niños en el hospital pediátrico. Yo quiero valorar las pequeñas cosas. Un autito insignificante, el hecho de que ellos se lo he dado, ellos lo valoran inmensamente. Entonces yo aprendo mucho de los niños de que se debemos ser agradecidos. Ese es el mensaje, de ser agradecidos. Para mí, estas cosas son muy importantes.